Quedé sufriendo el día que te fuiste Lloré en silencio tu maldita traición Porque pensaba que solo quedaría Que a mí no llegaría otra nueva ilusión Porque pensaba que solo quedaría Que a mí no llegaría otra nueva ilusión Pero la suerte de nuevo me acompaña Hoy da mi vida una vuelta a mi favor Una princesa quiso que apareciera Y borrara las huellas de tu bandido amor Una princesa quiso que apareciera Y borrara las huellas de tu bandido amor Si estás pensando que yo fui el perdedor Pues te equivocas, yo soy el ganador Si yo en un tiempo bebía por dolor Ahora todo es distinto, ya bebo por amor Si yo en un tiempo bebía por dolor Ahora todo es distinto, ya bebo por amor Todo fue triste el día que partiste ¡Qué gran vacío! ¡Qué gran vacío sentí en mi corazón! Eso es muy cierto, por fin lo he comprobado Y a mi vida ha llegado Sin duda, sin duda una mejor Si estás pensando que yo fui el perdedor Si estás pensando que yo fui el perdedor ¡Hasta la información! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! También te vemos en el próximo video